Aplastadas las horas, las resacadas, del día por lo alto en Lámbarones, quedándose en el aire, de las estrellas para acá colgando, y tú y yo y tú pisándolo del día, de las estrellas para acá colgando, y tú y yo y tú pisándolo del día por lo alto en Lámbarones, acompañan nuevamente aquí en nuestros estudios, Juan Pablo, querido, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, una alegría estar acá. Lo acompaña además Alejandro Gullot, que es cantor de tango, que está tocando junto a su nueva banda, Los Techistas del Apocalipsis. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Yo soy un colado porque no soy parte de Los Techistas del Apocalipsis, pero somos grandes amigos con Juan y vamos a compartir el show en el Tazo. En el Torcuato Tazo van a tocar juntos el 28 de noviembre, el 28 de noviembre cierran el año Los Techistas del Apocalipsis, Elvio Lalla y Alejandro Gullot. El show se llama El Rato Juntos. Ahí está. Y vamos a pasar un rato juntos ahora. Eso, Mercovich, muy bien. Probó el sonido Juan Pablo Fernández con la canción de las 2 de la tarde. Pasaron cosas en la versión de Acorazado, pero como trajo también su guitarra Gullot, terminaron convirtiéndola en un tango. Sí, de verdad. Pasaron por varios estilos. ¿Viste lo que fue? Es impresionante. Bueno, hagan lo que quieran, chicos. Están acá para tocar. Aire pesado, la ciudad se contamina, el gato negro está cruzando la avenida y los que ven, no ven. Pasaron cosas al gato distinto, nada que escuche será igual a lo que ven. Pasaron cosas, ahora es distinto, no me lo expliquen, no me quieras convencer. Bueno, el aplauso que se ganan tempranamente ya. Un poco venís explorando esa bisectriz entre el rock y el tango desde hace como 20 años, Juan, ¿no? Pasaron cosas. Si no termina en chimpum, no hay que tenerle miedo de terminar con chan-chan. Bueno, sí, sí, desde los reincidentes, estamos así como, será de mi infancia, escuchando rapidísimo la radio de Héctor Larrea y el tango en la casa de mi mamá y mi papá Leandro. Y bueno, eso, estamos, siempre, siempre me pareció que era esa búsqueda de mezclar las músicas de acá, saltar la frontera, el rock y el tango. Pero bueno, otros lo hicieron antes también, la portuaria de los visitantes, ¿cómo se llama? Moris. Sí, qué grande palo, cómo metía cosas de tango, ¿no? Palo Pandolfo, sí señor. En visitantes. Miguel Cantilo, me encanta Miguel Cantilo. ¿Sí? Manal. Bueno, toda esa línea es la nuestra. Los redondos en el disco Gulp tienen la cumparsita metida en una parte instrumental que la tocan con el saxo. ¿No? Así que... No, sí, es cierto, en una parte instrumental, claro. Sí, sí, sí. Bueno, me imagino vos, tanguero, estarás buscando esos easter eggs por todas partes. Totalmente, sí, yo soy como un poco hijo de... Bueno, mi abuelo era cantor de tango, era ferroviario, mecánico de calderas en Basavilbaso, en Entre Ríos, y era cantor de tango y de serenatas, y así conoció a mi abuela cantándole una serenata. O sea que un poco heredó eso, y mi vieja ya era más fanática de los Beatles, de Pink Floyd, entonces tuve que solucionar eso... En casa. Claro, en casa. ¿Cantaste alguna vez una serenata, Ale? Sí, algo así, como canciones gauchescas, hechos... Pero una serenata así para una señora. Sí, claro. Para una dama. Para una dama. ¿En serio? Robado muchísimo con eso. ¿Y qué tenés que...? Pará, 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 me interesa esto. ¿Qué tenés que cantar? ¿Qué serenata tenés que cantar? ¿Cuál es la mejor, la infalible? Bueno, en un momento hasta canté la de palo. Será esta noche, una noche cualquiera, será mi amor, como una prima vez... Eso es una serenata. Total. Pero bueno, hay otra. Vine al pie de tu vieja ventana, mi bien. Desde que la cantaba Gardela, hay un montón. Casi todas son valsecitos criollos. Está con el... O, por ejemplo... Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi... Romance de barrio. Valsecito criollo, precioso. ¿Vos decís que sigue funcionando? Sí, totalmente. Yo voy a pedir que me hagan una serenata. Ya escuché eso y voy a pedir que me hagan una serenata. Para tu cumple, agendamos serenata. Claro, porque uno piensa serenata y piensa los mariachas. Mariachas. Piensa en algo más gracioso que romántico. Claro, claro. Que hay más gente. Sí, más gente. Ah, voy a decir que ahí funciona. Sí, ahí funciona. También se puede hacer serenata a un varón, ¿no? Aclaremos. Porque le dijimos a una señorita eso, por ejemplo, Verco. Es cierto. Que le decimos para tu próximo cumpleaños una serenata con los muchachos. Que lo traiga Ale, que cante con la guitarra. Es más, conseguimos, si querés, unos sombreros mexicanos también. No hay problema, ¿eh? A pasar la gorra. Uno que sea grande. A pasar la gorra para que los billetes se hunde a muchos, ¿viste? No, los mexicanos lo consideran muy romántico. Yo no puedo evitar reírme cuando veo los mariachis. Claro. Y si te caen y estás en una cena romántica y te caen a la mesa los mariachis con todo... Acá interrumpe. Claro. Claro. Acá no es que le mete fichas, ¿viste? No es que acerca el acto. Tenés que tener la billetera a mano para poner rápido la plata y... Y que se vayan. Claro. Qué lindo. Bueno, están presentando, como decían ellos, este show, El Rato Juntos. Nosotros, no solamente los techistas del Apocalipsis con Ale Ullot, sino con Elvio Laya. ¿Quién es Elvio Laya? Elvio Laya es pianista de Mendozina. Tocaba en Altertango y se fue a vivir a Barcelona. Entonces, desde hace varios años que están yendo y viniendo. Y cada vez que viene hacemos algo. ¿Y qué tipo de temas van a hacer? ¿Qué show presentan? Bueno, muchos cruces de los que ya teníamos. Elvio Laya grabó con Ale un disco que se llama Piano Canción y van a cantar Esclavo. Que es un tangazo de Joaquín Mora y Contursi. Pero también hacemos covers de Leonard Cohen en Lunfardo. Héroes. Héroes de Bowie. Con Diego Weiner va a estar invitado. Perdón, ¿Leonard Cohen en Lunfardo? Sí. ¿Lunfardo tanguero en Lunfardo argentino? Sí, sí, sí. Hicimos de Everybody Knows. Pero no está Elvio, que es la que la toca. Pero todos saben que los dados se cargan. Está bueno. La tengo por acá, Ale. Le parece increíble. Después se las paso. Ese es el Google de Ale. Este es el Google. La tablet. La tablet. Sí, una carpeta con folios y adentro papeles. Y con la letra bastante grande. Entiendo. Vale eso porque uno tiene que... Está mal que te volvés. Yo salgo a Joe así. Con código, ¿eh? Yo salgo a Joe así. Está bien. Claro, claro. Y en el medio del show digo no. Pero en realidad... Ah, lo van a sacar y los convierte. A un impasse de magia. Unos desmontables que se hacen de sol para el que no está viendo. El que quiera puede vernos, por supuesto. Claro. En la cuenta de YouTube. Esto sigue siendo radio. Claro, mayoritariamente radio, pero de a poquito se va subiendo a los mirones. Pusimos el mostrador también. Claro. De momento se convierte en un boliche. Política. Un millón de likes. Eso sí. Claro, eso sí. Hay que ayornarse, chicos. Es como el tango. Se tiene que ayornar. Exacto. Para no morir. Cooptarse. Pero, ¿no me quieren hacer una versión lunfardo así rara que la gente no se espere? Ahora, no sé si es la de Leonard Cohen. Sí, sí. ¿Cuál otra mencionaste? No, no. Ah, pero yo no... A esa tiene que estar él. Ah, Héroes de Bowie, boludo. Héroes de Bowie, pero no es lunfarda. Héroes es la versión que hizo fricción con Richard Coleman. Nosotros tomamos esa versión y la convertimos un poco en tanguera. Y después otro tema de Cerati. Haciente Mauro con la cabeza, como que le gusta esa. Sí, claro. Es un temazo héroe. Es un temazo. Y si no habla de Cerati, ¿cuál es? Corazón delator y la transformamos así en tango. Y si no, una de Palo. Una de Palo Pandolfo. Y me cuesta decidirme. ¿Qué decís? Cerati y Palo. Las dos. Toda la final. Todo. En el orden que quieran, chicos. Juan Pablo Fernández, Alejandro Gullot. Vamos acá a tener... Poné la tablet, sí, poné la tablet. De Palo, justamente de un disco maldito de Don Cornelio de la Zona, Patria o Muerte. Discazo. Cabeza de Platino. Dentro del agua, cabeza de Platino, siempre te pasará. Con todo lo que flota, la vista se cortó. Cabeza de Platino, el sol se suspendió, dentro del frío. Hoy encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Son los desnudos, en aguas suspendidos, se llenará todo de olor y gritos. Toda la noche bajo el techo rojo, arriba el vacío, dejando atrás los pensamientos muertos. Hoy encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Hoy encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Hoy encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Hoy encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. ¡Bravo! Impresionante. Toma de Don Cornelio, espectacular. La verdad, este tipo de cruces son los que, me parece, nos devuelven a la vida, a los que vemos los featureings de los raperos y decimos, ¿qué onda esto? ¿Dónde están los nuestros en este momento? Sí, exactamente. Bueno, va a estar Fede Gasarocián también, parte de la banda de Ale. Justamente este tema. Exactamente. Bueno, Fede Gasarocián, bajista de Acorazado. De Acorazado Potenkin, de Mil Hijos, de Los Vistantes y de Don Cornelio. Espectacular, espectacular. Gran momento realmente para ir a escuchar esto. El jueves de la semana que viene, 28 de noviembre, en el Torcuato Tazo, que además es un lugar alucinante. Está lindísimo. Y el barrio también está muy lindo. Está un poco gentrificado el barrio, pero no deja de ser... O sea, hay muchos restaurantes muy caros, pero no deja de ser el Parque Lesama. Es un escenario de literatura, de historia y de barrio y de arrabal. Y bueno, el que tiene esto se va a después a un restaurante caro. Si no, va Alex a comer algo en el hipopótamo. Claro, claro. Y chafa. Exactamente. Y se va a ir a panchería también en Martín García. Y a decir un pancho de la avenida. Sí. Qué bajón. Bueno, Juan Pablo Fernández y Alejandro Ullot vinieron a mostrarnos esto que van a desplegar allí, en ese show conjunto, en el Tazo, el jueves, 28 de noviembre. Trajeron entradas, además, también, para regalar un par. Yo no sé de qué manera las vamos a entregar. Nau, lo dejo a tu criterio. En WhatsApp, pero les pedimos que contesten algo. Que se canten un tango. No, que cuenten las serenatas que hicieron. Bueno, una de las dos. Uno y uno. Uno que cuenten la serenata y otro que se cante una serenata. Sí, va a seleccionar Cacu. Le pasamos al aire. En función del talento. Sí, vamos a pasar al aire solo el ganador. Con alegría. Mirá, con alegría Cacu le asume la tarea. Y me va a ir diciendo, ¿en serio me van a hacer escuchar toda esa mierda? Claro que sí. Claro que sí. Nos hacemos una devolución después. Claro. ¿Cómo cantar? Cuando estaba ya en China. Ya en China. Yo me iba a Vladivostok, a Rusia. Claro. A cantar tango. Con una compañía que hace danza aérea y tango. Y te decía, che, qué onda el cambio horario. ¿Cómo la estás llevando? Sí. No puedo más. Vos estabas en la panchería de Martín. O sea, usted está más cerca entre ustedes. La parrisita de Irala. Sí, nosotros estábamos en Vladivostok y en Beijing, respectivamente. ¿Cómo llega un tanguero a Vladivostok, boludo? ¿Qué onda? ¿Se escucha tango ahí? Se escucha tango. Yo fui al festival de teatro del Pacífico. Fui con una obra que la creadora se llama Prendan Giel. La obra se llama Ocho. Escrito con un ocho. O sea, en vez de la O, un ocho. Un tango aéreo. Y es una obra en la que hay 20... No, somos 13 músicos. Entre bailarines y músicos somos 13 personas en escena. Las bailarines en un momento empiezan a volar por el aire. Es una cosa espectacular. Con arnés. Con arnés. Yo hice danza aérea. Ah, sí. Y se utiliza arnés. Claro. Y podés hacer una obra de teatro. Eso fue... Yo canto en el piso. Yo le dije... Es espectacular. A Brenda le dije, no me subís ahí. No la ves ni a punta de pistola. Es espectacular. Bueno, es muy del hippie, ¿no? No solo por vos, Gaby, lo digo. No, no. La tela, el que hace tela. No, pero esta es otra cosa, ¿eh? No, esta es otra onda. Esto es arnés. Arnés. Una banshee, le llaman un... Claro. Sí, un arm... Medio medieval, lo que se ponen también. Ah, sí. Mirá vos. ¿Para qué bancársela? Es un poco más hardcore, digamos. Es más hardcore, sí. Y eso se vio en Vladivostok. En Vladivostok lo hemos hecho también en Broadway. Hicimos 20 funciones. Hicimos en Moscú también, sí, sí. Y acá en Argentina, ¿no? Sí. La última función se hace este domingo en el Teatro Aéreo. Ah, mirá. Entradas a botadas. Lamento decirles, pero bueno. ¿Teatro Aéreo se llama? Aéreo. Ah. Que es justamente de Brendan Hill. Ah, que ponen este tipo de obras, otras también. Sí. Y tiene una escuela de danza aérea. Guau, qué loco. Quizás Gaby vos hiciste ahí de danza aérea o no. No. Ah, bueno, no importa. Pero sí ya la conozco. La conozco porque casi voy ahí. Seguro que un montón de gente se está enterando de su existencia por vos. Sí, sí, sí. Me intriga cómo es ir a Rusia ahora que está en guerra. ¿Se notaba mucho? Muchos soldados, sí, viajando en Aeroflot al lado nuestro con cara de orto. Con cara de guerra. Sí, con cara de guerra, pero no mucho más. En algún momento yo me dormí y pasamos por el teatro en el que hubo, creo que... Un atentado. Sí, un atentado. Sí. Yo estaba dormido, sé que me lo perdí, pero... Y después... Pero te desviaron, contaste. No pasabas por Europa, esto... Ah, claro. Eso sí, claro. Yo tuve que ir de acá, fuimos con una... No con Aeroflot, creo que fue con Emiratos. Fuimos a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Dubái, de Dubái a Moscú, y de Moscú a Vladivostok. Todo para esquivar Europa. Todo para esquivar Europa, 53 horas días, 53 de vuelta. Y tocamos tres veces. Mejor quedarse en la parrilla de ir a la vez. Entonces, bueno, cierren con lo que quieran. Yo les pediría que sea la de Cerati, pero... Tenemos una ganadora con canción que podemos escuchar. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver quién se ganó. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, que me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en tu puerta. Qué dolor, si no la caro, quiero la sentada ya. Son tuyas, Rey. Pero no tiró el estribillo. El estribo no, ¿eh? No, sí, se les regaló. Nada, nada, la queda de tu casa. Nada. Ya salieron los borrachos. Bueno, cierran con lo que quieren, Juan Pablo Fernández y Alejandro Ullot. Anticipando el show del 28 de noviembre en el Tazo. Gracias por venir, chicos. ¡Qué temón! Gracias a ustedes. La mitad de Juan Pablo Fernández. Un verdadero tangazo, aunque él no lo quiera aceptar. Todos envenenan mi boca. Todo tiene gusto a peor. No te asustes, no pido nada. Nada que mi anzuelo perdió. No hay foto, no hay que no recuerde. Más roto que antes, más solo que nunca, me iré a buscar enemigos. Y si es cierto que lo nuestro se termina, Y si es cierto que hay que hacerle un final, Entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, Que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad. Mía, la que va a olvidarlo todo. Y la otra que te diga dónde estoy. No hay video, ni álbum de fotos, Ni testigos, ni bendición. Una vez te haces los cordones, Y otra vez fumaste por mí. Ya aprendiste el veneno que dejaba mis besos acostumbrados e ingenuos. La cerveza más fría, baby, de tu boca, Mis ojos nazis lloraban, lloraban. Y si es cierto que lo nuestro se termina, Y si es cierto que hay que hacerle un final, Y si es cierto que lo nuestro se termina, Y si es cierto que hay que hacerle un final, Entonces quiero que te lleve mi hombro izquierdo, Y sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad. Mía, la que va a olvidarlo todo. Y la otra que te diga a dónde voy. Pasaron cosas, Alejandro Bercovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Huel, Nahuel Prado, pasaron cosas.